Hola, mi nombre es Osvaldo Valenzuela, trabajo en el Grupo Gestión Social y Ambiental de la Estación Experimental San Pedro y hoy trajimos a esta expo algunas cuestiones con las cuales trabajamos todos los días. Básicamente lo que hoy trajimos es el cultivo de gerbera, un cultivo hidropónico en el cual no se usa suelo y usamos otros materiales en plazo del suelo, donde crecen las raíces, a lo que llamamos sustratos. Y una de las cosas que estamos compartiendo con la gente hoy es un muestrario de sustrato, que tenemos alrededor de 20 materiales de diferentes tipos, orgánicos, inorgánicos, con los cuales podemos cultivar plantas en contenedores, en macetas, sin usar el suelo.